Un poco más y ya nos vemos luego a la última comida Cuando ya llegue a casa, ya no sé si llegaré de una pieza Creo que tengo un ojo kiki, ¿no? Este de aquí Estos viajes de alergia, un poco de enfermedades, autobuses, estaciones Qué mal, ¿no? Un ojo kiki, tío No, por favor Un ojo kiki, tío Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Bueno, hoy es día de descanso y hoy realmente hablo flojo porque aquí la gente duerme, ¿vale? Hoy os voy a decir el verdadero motivo por el que he venido aquí a Madrid Tengo una entrevista de trabajo No creo que haya sobre esto porque estas cosas Bueno, viene mucha gente y seguramente están en el culo Pero bueno, ahí vamos a ver qué pasa A ver si eso es Y ya os contaré Con vuestro... ¡Wow! Más en la cara, mis ensayunos de hoy La verdad, 10 de descanso Por aquí, 200 gramos de pomelo El multivitamínico, ya un gramo de omega 3 Aquí 200 gramos de claras de huevo con 60 gramos de yemas La hecha al microondas, así a modo de abuela turuña en plan, esperáis 3 yemas, 60 gramos Y aquí, 50 gramos de pan decencial integrada Wasa Con 60 gramos de fiebre de pavo, ¿vale? Y nada ¡A tupe! Este es aquí mi colega, el puto largo, como yo le digo, ¿vale? ¡Buenos días! Que me ha hospedado aquí en su casa, aquí en Madrid Y aquí veis, bueno, que se alimenta también a base de proteína No os creáis que aquí el tipo no se cuida Aquí es una altita de atún Aparte del desayuno que se ha metido Muy bien, le doy la aprobación Que aproveche Ahí estamos Y nada, esto es muy grande, ¿no? Como veis Creo que sé, he venido aquí, he hecho la prueba Creo que bien, o sea, o no, o sea, bien Tranquilo, guay Creo que ha convencido Pero vamos, esto es una puta lotería Y nada, esperar a ver si cae la breva y ya está Así implemento, mi vida es así Así que nada Nos vamos de nuevo en un ratito para la extorsión Y nos volvemos a las putas merdes, ¿no? A San López de Barramea de nuevo Al pueblo A las cabras Y ya está Y seguimos con la vida A esperar a ver si hay suerte Y nada Que Me despido de Madrid Bueno, luego nos vemos con Saulo Haciendo Eats Claims, ¿vale? Nada A tope, hostias Esto se está grabando ya, ¿vale? Aquí estamos de nuevo con Saulo Que me ha Ayer al final me he cogido cariño Y dice, bueno, pues voy a acompañarlo aquí a la extensión Para despedirme de él Hasta que se vaya Que ha sido una estancia breve en Madrid, ¿no? Pero guay Grita bastante curioso Por cierto Que la prueba ha ido Bueno, lo dije antes, ¿no? Ha ido bien y tal A ver qué pasa Y nada Vamos a comer algo Aquí, bueno Os hago una review antes de esto Que no os lo enseñé en el último vídeo Esta es la Isoback, ¿vale? Que aquí Esto viene de puta madre Tiene mil compartimentos Vale, aquí van los zappers La comida aguanta varios días Hecha Y está de puta madre Muchosimos compartimentos Agua Hielo Esto Esto es la polla Bueno, ¿qué comes Saulo? Cuéntale aquí a... Ahora me toca Eats Clean Yo también Me toca un poco de arroz con curry y pollo Y aún así tiene buena pinta Pero en la pinta que huele que alimenta Y bueno, me haces un unboxing aquí de lo mío Porque tengo tres tuppers Y me da a mí que... Me ayuda un poco ahí Ya está Levanto, vale Por aquí por un lado 300 gramos de berenjena ¿Vale? Esto por un lado Por otro 200 de tomate cherry Con esto de por aquí Que son 20 gramos de almendra cruda Que nos falte la proveída 180 gramos de solomillo O pechuga de pavo Con ajo en polvo Y pimienta negra Y... Muy mítico lo tuyo De ajo en polvo en la pimienta Sí, sí El combo Super efectivo Es el combo anti-inflamatorio Y además Activador del metabolismo Con la pimienta negra O sea, un combo muy bueno Y a tope Hostias Otra vez Vamos a comer La cantidad de esto Es 200 de arroz No, perdón 240 Pero en cocido ¿Vale? Que lo sepáis Que luego en seco Es algo menos Y 200 de pollo Que eso sí es tal cual Vamos a comer Que tengo hambre Ya mancharé Que... A mí a mí Esta es la cara de gilipollas Que se te queda Cuando normalmente Te tomas el omega 3 Antes de comer Y te das cuenta De que Se te ha olvidado Así que nada Por cierto Que no os he dicho Y ya Aprovecho y lo digo Y ya que tengo A Saúl de cámara Hoy día de descanso Simplemente porque Es martes Hoy se tocaría entrenar Pero como He tenido la prueba Por la mañana Y no tenía Que al final Me daba tiempo a entrenar Pero con el tema Del viaje Y tal Al final Digo mira Me tomo el día de descanso Hoy Y yo mañana Retomo la rutina Y eso Que la cara de gilipollas Y con el omega 3 Me despido Nada FitFamily Que aquí en Saúl Luego se va a despedir de mí Me ha acompañado Me ha cuidado Yo apruebo el comportamiento Que he tenido Se ha portado bastante bien Conmigo Allá estábamos bien 5000 Vamos a retomar la rutina Hemos comido juntos Y nada Que veremos próximamente Una cosita Y organizaremos las cosas mejor Que si sale bien Lo que es lo de hoy Lo mismo Estoy por aquí una temporada Y le daré un poco de por culo A él y a muchos más Que hay por aquí De la gente Nada Aquí es Marrio barra julio Aquí es el pit Por ejemplo Julio El de azul ese Y que la podéis seguir Os pongo por aquí También Su Instagram Y tal Para que lo veáis Y nada Un abrazo aquí en directo Así en plan cariñoso Un saludo a todos Y ahora hacemos La despedida oficial Parada Parada Aquí a mitad de camino A mitad de trayecto Parada obligatoria No dije antes Las cantidades De la merienda Y tal Porque Bueno Había gente que estaba durmiendo Así al lado Y me daba un poco de apuro Y digo Si encima hablo flojo Pues ya la lío de todo Que es lo que me suele ocurrir Cuando hablo bajo En los vídeos Que me da cargo Entonces A ver Que mierda Tengo que millar El número de acudido Y además Que se haga con el plazo Bueno Para tomar Por culo Os digo 60 gramos De pan de molde integral Seguen azúcares ¿Vale? Con 50 gramos De atún En lata Sin sal Y 100 gramos De manzana verde Y ahora Pues si acaso La gente sigue durmiendo Que va por la misma estela Os digo también ya Lo que va a ser En la cena Vale Un gramo De omega 3 Y ya lo encuentro luego Con 200 gramos De pechuga de pollo Con cebolla en polvo Y pimentón picante Y aparte 200 gramos De pepino Y 20 gramos De chocolate negro 99% De cacao ¿Vale? Y ya Luego Hemos pasado Lo magro Y tal Y Un poco más Y ya Nos vemos luego A la última comida Cuando ya llegue a casa Ya no sé Si llegaré de una pieza Creo que tengo Un ojo kiki ¿No? Este de aquí Estos viajes De alergias Un poco de enfermedades Autobuses Estaciones Que mal ¿No? Un ojo kiki Tío A ver por culo Pues nada Ya aquí en casa ¿Vale? La última comida del día Algo Preca más Dulce Que ya sabéis Que me encanta Antes de dormir Y bueno Comentar que en el Último vídeo ¿Vale? No No subéis Cantidades En cuanto macro Y tal Porque tal Como luego Al final Hice chismil Y era lo previsto Al principio del día Pues Dije Mira Me parece absurdo Además Luego a la hora De montar el vídeo Y tal Para tenerlo más rápido Me ha venido bien O sea Por eso Simplemente Lo que hice fue Que me asegure ¿Cómo lo enfoqué? Me asegure Tener una cantidad Alta De proteína ¿Vale? O estándar De proteína Configurable Y Sobre todo Tener la fibra Como viste Metir el limón En ayunas Con semillas De chía Bastante colífero En el almuerzo Entonces Claro Pues así Me asegure La cantidad De fibra diaria ¿No? Y ya luego Pues bueno Ya visteis Como me puso Y con sauro ¿No? Y nada Bueno Pasad ya A la última comida del día Os pongo los macros Y tal Los macros Totales Que aunque hoy Se me han quedado 700 y pico calorías ¿No? La verdad es que Después del chiste Ayer no Yo tenía hambre Ya hoy Y hoy Ya por completar Los macros Básicamente Pero de verdad Que ya no tengo Ni hambre O sea No he tenido hambre Prácticamente durante Todo el día Pero bueno Pues nada Ahí voy Los 30 gramos De casalina Miceral Que muchos me preguntan Y me sigue preguntando O sea Esto Le voy añadiendo agua Al polvo ¿Vale? Poco a poco Y esta A ver si enfoca Y va quedando Así por el Con esta textura ¿No? Así Tipo de helado Lo metí un poco En el congelador Y por eso Tiene así Los bordes Un poco más congelados Y llega un poco Más tarde Entonces Para acelerar El resultado Y está muy bueno Así que nada Me he puesto dos minutos Por lo menos O yo que sé Espero que os haya gustado El vídeo Habéis visto Que se puede viajar Y hacer planes Incluso Con más calorías bajas Y está a tope Es decir que Nada Que si te ha gustado Que te suscribas Que comentes Que like Los De siempre El mismo rollo De siempre Pero hay que decirlo Y ya está Que muera el noche Y a tope Hostias Que Seguimos Ya iré viendo Cuando sigo grabando Y tal ¿Vale? Y eso Te lo juro